140 contribuyentes y influencers seleccionados para revisión aumentaron en un 20% de sus ingresos declarados entre el año 2022 y 2023, lo que equivale a más de mil millones de pesos. Yo conozco influencers que por ir a un evento un par de horas pueden llegar a ganar un millón y medio. Hola mis amores, bueno, hoy les quiero enseñar cómo comprar una gift card. La forma en que nosotros como influencers nos ponemos de acuerdo con las marcas para pagar estos impuestos es súper simple, es a través de las boletas de honorario. Operación Renta 2024 llegó para fiscalizarlos a todos. Ahora se sumarán 15 mil influencers que a través de sus plataformas digitales pueden llegar a generar millones de pesos al mes. ¿Cuánto generan en promedio? ¿Quién es el influencer chileno que gana más? Y lo principal, ¿declaran sus ingresos? Un inicio de año que partió con una noticia que tal vez impactó a muchos y es que el ojo también está puesto en el mundo de las redes. Personas comunes y corrientes que en algunos casos alcanzan fama internacional y esto se refleja directamente en su cuenta corriente. Claro es el ejemplo del chileno Germán Garmendia, quien vive hoy en el extranjero, más conocido como Hola Soy Germán. En 2019 fue escogido por Time como uno de los 25 hombres más influyentes de la web. Según información de Social Blade, una plataforma financiera de youtubers del mundo, hacia 2020 Germán llegó a ganar 4,5 millones de dólares por su canal. ¿Quién eres tú? Soy tú, pero del futuro. De vuelta en Chile, fue justamente en 2019 que el Servicio de Impuestos Internos comenzó un proceso de fiscalización a influencers, seleccionando a 140 contribuyentes que fueron monitoreados en el marco de la Operación Renta 2023. Ahora, ese número llegará a 15.000. Durante la Operación Renta del 2023 desarrollamos un piloto que arrojó entre sus resultados que los 140 contribuyentes influencers seleccionados para revisión aumentaron en un 20% de sus ingresos declarados entre el año 2022 y 2023, lo que equivale a más de 1.000 millones de pesos. 15 millones en 10 días. Eso habría recaudado Camila Polisi en su arresto domiciliario a través de la plataforma Artsmade, más conocida como el OnlyFans chileno. Cuestionable o no, lo cierto es que estas cifras millonarias se generan en muchos casos desde la comodidad del hogar. Para el Servicio de Impuestos Internos, este segmento es de interés porque tiene un alto impacto masivo por su nivel de conocimiento y la percepción ciudadana de que se trata de contribuyentes de altos ingresos. Sin perjuicio que en materia de recaudación tributaria puede que su relevancia no sea tan directa. En este sentido, su adecuado cumplimiento tributario puede tener un efecto ejemplarizador entre quienes buscan generar ingresos mediante la generación de contenidos en redes sociales. Yo no vendo contenido explícito, sino bien lo que más me gusta que es sensualidad, sexy. Por ejemplo, antes de ingresar a Gran Hermano, Francisca Mayra decidió abrir una cuenta en OnlyFans para generar ingresos. Luego de su éxito en el reality, potenció sus redes y hoy tiene 387.000 seguidores, algo que sin duda aumenta su patrimonio. Es mucha plata, la verdad, mucha plata, hartos millones, pero a OnlyFans se queda con un porcentaje, pero no es mucho. Lara Eder también se suma a esta lista. La chica reality comenzó en esta plataforma en 2015 y actualmente cuenta con aproximadamente 400.000 suscriptores. La modelo afirma que sus fanáticos son leales y que están pendientes a sus publicaciones. Mi fotógrafo, quien en ese entonces era quien me manejaba la página, me dijo a Inara, vámonos a Only porque la está rompiendo más que Patreon. Yo le dije, no, pero cómo nos vamos a ir para allá, vamos a perder toda la gente de Patreon. No, pues si le avisáis a tus fans, que se vayan todos para OnlyFans y te aseguro que la rompemos. Y yo asustaba con miedo y dije, pucha, ya, pues arriesguémonos. Y la verdad que fue lo mejor, porque hasta ahora es la mejor plataforma que hay. Pero hay bastante, son súper fieles, y yo creo que el secreto está también en regalonear los hartos. En preguntarle qué les gusta, qué regalitos quieren, sorprenderlos con cosas nuevas. O sea, no quedarte a pegar lo mismo. Los montos que se pueden llegar a obtener en OnlyFans, Archmed y otras plataformas varían según la popularidad que tenga la persona en la aplicación. Pero para graficar cuánto dinero pueden recaudar, el promedio que podría ganar una persona conocida es de 10 mil dólares al mes, lo que en pesos chilenos se traduce en 9 millones y medio. En el caso de una persona no tan conocida, sería entre 700 mil pesos y 3 millones y medio. Ignacia Michelson, Adriana Barrientos y Daniela Chávez también son famosas que se han dedicado a la creación de contenido en plataformas de suscripción con importantes ganancias. Y es la chilena I'm Fair, Fernanda Villalobos, que a su corta edad ha alcanzado los 38 millones de seguidores. ¿Cuánto puede llegar a ganar un influencer en un mes? Va a depender muchísimo de si estás de moda, con cuántas marcas estés trabajando. Yo conozco influencers que por ir a un evento un par de horas pueden llegar a ganar un millón y medio. Y también hay campañas que pueden durar una semana, que pueden llegar a cobrar 500 mil pesos. Ahí lo pueden multiplicar por los 30 días que tiene el mes. ¿Pero cuánto se puede ganar en OnlyFans, uno de los medios más populares a nivel mundial? Uno puede partir de cero, lo que requiere tiempo, creatividad, tener un posicionamiento determinado para que tú vayas capturando personas que se interesen por tu performance, por tu espectáculo, por tu comunicación, por tu actividad. Y la otra, normalmente, como lo hemos visto en el caso de Chile, con Polisi, esencialmente a través de la fama lograda en un proceso judicial, esta persona busca ganar dinero. El Servicio de Impuestos Internos fijó que un creador de contenido de Twitch que tenga 90 mil seguidores o más puede estar ganando hasta 35 mil dólares, o sea, unos 28 millones de pesos. En Instagram se determinó que un influencer que tiene más de 300 mil seguidores tendría un ingreso anual de 95 millones de pesos aproximadamente. En tanto TikTok, quienes tengan más de un millón de seguidores tendrían un ingreso máximo de 166 millones de pesos. Y en el caso de OnlyFans, el Servicio de Impuestos Internos no consideró el número de seguidores, pero el ingreso máximo alcanzaría los 84 millones de pesos. La forma en que nosotros como influencers nos ponemos de acuerdo con las marcas para pagar estos impuestos es súper simple, es a través de las boletas de honorario. Y se hace a través de la página web, que prácticamente hace el cobro de forma automática. Para algunas de estas influencers, este puede ser un trabajo de tiempo completo, mientras que para otras y otros se traduce solo en un ingreso extra. Recordemos que TikTok, Instagram y Twitch se suman a las plataformas en la mira. Lo importante es estar en regla, declarar lo ganado, para así no tener problemas. El plan piloto del 2023 no tenía como objetivo central un fin recaudatorio, sino más bien poder generar un mayor conocimiento respecto del funcionamiento de este nuevo modelo de negocio en las distintas redes sociales. Y a partir de ahí incorporar esa nueva información en nuestros modelos de análisis de los riesgos de incumplimiento tributario. Suscripciones a plataformas que empiezan en los 12 dólares, en donde podemos encontrar músicos, preparadores físicos, recetas de cocina, bailarines, entre muchos más. Si bien el contenido se puede crear desde la comodidad de la casa, hay influencers que debido a la fama alcanzada, trabajan con equipos profesionales fuera y dentro de Chile, personas preocupadas de su look, maquillaje, libretos, escenografías, grabación y edición. Claro que en varios casos son las propias famosas quienes se preocupan de todos estos detalles. Lo más importante, fidelizar con sus suscriptores. La única diferencia que hay hoy en día con la Unifans y similares, con el pasado, y cuando hablo pasado, hablo hace unos 30 años atrás, cuando habían revistas, cuando habían paparazzi, que ganaban millones por sacarle la foto en el momento preciso, a un rostro, a un famoso, y eso después se publicaba en todos los medios de la televisión. Desde la televisión hasta los medios de impreso. Bueno, la única diferencia entre esa época es que ahora no hay un intermediario. Uno perfectamente podría vivir del Olifan, pero yo soy súper trabajólica, y la verdad es que yo con los eventos, que las animaciones, que los shows, y todo lo que hago, o sea, yo no lo dejaría jamás, por un hobby, ¿sabes? Entonces me meto de repente súper poco, y por eso tengo un equipo atrás mío, que es una agencia que me ayuda y me ayuda a manejar el Olifan. Yo creo que sin esa agencia atrás mío no podría, no podría, porque mientras más tirado la dejáis, menos ganáis. Y mientras más tiempo estáis conectados, y mientras más tú converses con ellos, más ganáis. Una herramienta de trabajo para muchas personas que encontraron en las redes una fuente de ingreso mayor que ser empleados en algunas ocasiones. Claro que la clave del éxito es la constancia, la continua innovación en el producto que se entrega. Cada creador de contenido determina su precio en la plataforma de forma totalmente individual, dependiendo de su estrategia de marketing. Nosotros como plataforma no tenemos incidencia alguna respecto del precio que ponen los creadores para poder entregar ese contenido al público. Y ojo que no solamente son fotos, todo lo que ella puede ofrecer dentro de la plataforma es todo el contenido audiovisual que nosotros como página web le permitimos. Hoy Operación Renta llegó a poner el ojo también en estas plataformas. La idea es que cada persona pague la cantidad de impuestos que le corresponda. Y a quienes les ofrecemos charlas, talleres, para que cuenten con las herramientas necesarias para cumplir de manera oportuna y correcta con sus obligaciones tributarias. Plataformas cada vez más populares y utilizadas por cientos de personas que ven una opción de generar más dinero a través de la web. Lo importante como ciudadanos o contribuyentes a nuestro país es no olvidar nuestras obligaciones.